¿Qué tal? Estamos en Spiele Bike Shop. El día de hoy les vamos a enseñar una de las nuevas maneras de cómo guardar una bicicleta, de manera que no estorben la casa, ¿no? Entonces, aquí estamos. Enséñanos más o menos cómo lo vas a hacer. Pues este es un sistema que compramos allá en Portland, que es un sistema de poleas que agarras del manubrio y del asiento, como así. Y ahora simplemente lo subimos. Este es la polea de la cuerda. Este es la polea de la cuerda. Tiene que cargarlo. Este nivela la polea de la cuerda y se va a cargar un poquito la obesidad. No, sigue la calma. Es que conforme yo jalo, tiene que subir un tantito a él, porque si no se sube más la parte de él. Y ahora simplemente lo ajustas y ya queda, ¿no? Se amarra a la pared. Tiene, mira, suéltala, la puedes soltar. Y tiene un sistema de seguridad arriba que hace, que impide que se caiga. Pero de todas maneras, pues, cuidar la bici, hay que amarrarla. Como piñata.